La siguiente pregunta la afirma el señor Sarabia y se interesa por las inversiones en la ronda exterior. Señor Sarabia. Es una pregunta repetida. Es la que hice en el último pleno, pero es que no me quedé satisfecho. Entonces, por eso vuelvo a traerla. Considera el equipo de gobierno municipal que con los recortes que está habiendo en educación, sanidad, cultura o vivienda, ¿es oportuno dedicar 29 millones de euros en 2014 a la construcción de la ronda exterior este, cuya única justificación es el ahorro de 10 minutos a los vehículos que acceden desde la carretera de Madrid en dirección a Palencia y viceversa? Nada más. Muchas gracias. Señor Blanco. Muchas gracias, señor alcalde. Pues bien, como ya ha dicho el señor Sarabia, la pregunta es repetida y, por tanto, me remito a la respuesta que consta en el acta de la sesión del pasado pleno de octubre, relativa a la pregunta referida a las previsiones de inversión del proyecto de presupuestos generales del Estado para 2014. Muchas gracias. Muchas gracias. Señor Sarabia. Pues si no me lo dice, la traigo en el pleno próximo. Es que tienen que contestar. Les parece oportuno, es una decisión política, es una inversión en infraestructuras de su partido en los presupuestos del Estado que afecta a Valladolid. Tienen que decir si les parece oportuno o no. Entonces, ¿cuál es la justificación? He dicho, el ahorro de tiempo. Desde luego, los propietarios de esa zona, por donde pase la ronda, les interesa. Y, desde luego, a las grandes empresas que vayan a obra también les interesa. Pero, por supuesto, hay otras maneras de invertir 29 millones de euros incluso en obra que son mucho más rentables desde el punto de vista y mucho más eficientes desde el punto de vista de la creación de empleo o del mantenimiento del empleo. Por ejemplo, rehabilitación. Y entonces, yo creo que tiene que decirnos cuál es su opinión respecto a esa partida y cuál es la justificación de la opinión que nos dé. Nada más. Muchas gracias.